El Movimiento de Defensa del Achibüeno prepara una actividad pública en apoyo del río y en contra de las centrales en esa cuenca hidrográfica. El evento denominado Achibüenazo será este miércoles a las 19 horas en Plaza de Armas Elinares. La idea es meter ruido a favor del Achibüeno, en donde la comunidad nuevamente dé a conocer su punto de vista, dé a conocer que están en contra de las centrales en el río Achibüeno. Se manifestarán en rechazo a una publicación del Ministerio de Energía en el diario oficial, dando el visto bueno al tendido eléctrico de las centrales. Un voto del Ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien da por un lado, desde el Ministerio de Energía, nuevamente repito, el visto bueno para la instalación de las redes eléctricas con respecto a las centrales de vaso. Pero esto bajo ningún punto quiere decir que la batalla está perdida, bajo ningún punto quiere decir que vamos a bajar los brazos, sino que todo lo contrario. Esto le da un nuevo aire, le da una nueva forma, le da nueva energía a la entrega de firmas que será el 21 de julio en Santiago. Exigirán el cumplimiento de compromisos adquiridos de no dar autorización a las centrales, lo que deberá resolver finalmente el Consejo de Ministros. Gracias. Gracias. Gracias.